Ayer te vi bailando, me mató tanta hermosura Fui caminando lento hasta entrar en tu locura Y no me pude resistir Ya no sé cómo salir No te prometo amor, amor Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Eres esa bebida que sacude mi cabeza Mientras se acaba el trago saboreamos la cereza ¿Qué más me queda que seguir? Es imposible resistir No te prometo amor, amor Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Y si tú quieres nos podemos divertir Sube, lentamente vas comiendo mi cabeza Sube, a poquito voy probando tu cereza Sube, súbete así Sube, súbete a mí No te prometo amor, amor Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Y si tú quieres, si tú quieres Si tú quieres, si tú quieres Si te quieres, si te quieres, si te quieres